Tu risa es una rima de alegres frutas, se mueven tus cabellos, la ronda del amor. Tu cuerpo es una copia de ver, de sider, que envidían las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma una virgina reza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de ver, de sider, que envidían las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma una virgina en pureza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de gardenias, perfume del amor. ¡Gracias! Gracias.